Natalia Duber, un cordial saludo para ustedes allí en el municipio de Sonzón. Les damos la bienvenida a los deportes en Sonzón TV Noticias. Iniciamos hablando del torneo de la Senior Master, que ya inicia competencias en el municipio de Sonzón. El torneo de fútbol de la Master le madrugó al 2018. Con la participación de 10 equipos, ya juega sus primeras fechas. Johan, buenas tardes. Muy buen ambiente, muchos equipos. Hay 10 equipos en el campeonato, muy parejitos. De eso es muy bueno, porque no sean unos muy altos y unos muy bajitos, porque se pierde interés. Van hasta la tercera fecha, 10 equipos, como les digo, se juega de 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que todo el día se puede estar acá. Y muy bien todo, muy buenos los equipos, la gente muy animada empezando el año. Y ojalá sigamos así, no nos desanimemos. Además de lo deportivo y como es habitual, la integración, el compartir entre amigos y la sana convivencia son protagonistas en este certamen. Pues lo bueno es uno revolverse a encontrar con todos los amigos. Estuvimos dos meses sin jugar y no sé, ya como que el torneito, el fútbol, estar aquí con todos los compañeros ya como que le hace falta a uno. Entonces después de uno volverse a encontrar con los amigos dos meses, es bueno porque llega todo el mundo, aquí todos somos amigos. Todos estamos es por jugar y por entretenernos. El torneo también es escenario del retorno de los sonsoneños a su pueblo. Como este sonsoneño que después de 15 años juega nuevamente en el torneo. No, lo máximo, ya que tengo la oportunidad de volver aquí, aunque sea a ser parte del equipo, porque mientras el fútbol haga parte de uno no se puede dejar, ni en la cancha ni afuera. Entonces aprovechar aquí para estar con todos los compañeros de toda la vida de sonsone. Cambiar de ambiente, saber que uno está en la ciudad porque le toca, pero uno añora mucho el pueblo porque aquí se vive la vida y se vive tranquilo. Se encuentran con todo mundo, los amigos y eso es muy grato así, vivir la vida así.